Tuvieron que pasar más de dos años para que las puertas del convento de Santa Rosa se abrieran y se permita que los fieles dejen sus cartas en el pozo de la Santa Alimeña. Una de las primeras en llegar fue doña Ernestina, que estuvo hospitalizada por 30 días durante la pandemia y quien asegura que fue su fe en Santa Rosa lo que hizo que logre recuperarse. Pedí a la Santa Rosita, salva a mí, me salvó. A los 30 días salí del hospital. ¿Usted estuvo en el hospital durante la pandemia? Sí, me dio el COVID. ¿Y usted le pidió a Santa Rosa que le ayude? Sí, sí, a Santa Rosita, y me salvó. Otros fieles como don Javier casi lo pierden todo debido al cierre de negocios que generó el COVID-19. Hoy, al borde de las lágrimas, afirma que fueron sus rezos a la patrona de América los que permitieron que consiga sobreponerse. Hemos pasado muchos problemas, ¿no?, en la parte económica, en la parte familiar. ¿Momentos difíciles? Sí, sí, hemos pasado momentos difíciles y creo que esta es la gran oportunidad de hermanar a todos, ¿no? Hay quienes también perdieron a sus familiares por la pandemia. Es el caso de Cecilia, quien solía venir todos los años junto a su madre a visitar el pozo de Santa Rosa. En medio de la larga cola encontramos a María, una docente que desde hace cuatro años le rindió homenaje a Santa Rosa. Santa Rosa, vistiéndose como ella y vendiendo flores en los exteriores de su iglesia. Este es mi cuarto año ya vestiéndome de Santa Rosita. Bueno, por pandemia paré dos años, pero bueno, acá estamos, ¿no? Siempre lo he hecho por los niños, ¿no? Al principio un poquito por un tema económico, pero ahora me gusta. Me gusta que las personas sonrían, piden una foto. La fe y devoción de los fieles se sentía por las casi tres cuadras de cola que se formó en las afueras del santuario. Por eso, no podíamos irnos sin dejar nuestra carta en el pozo de la Santa Limeña. Luego de haber hecho nuestra cola respectiva, como todos los fieles, hemos llegado hasta el pozo de Santa Rosa de Lima. Y como es la tradición también, nosotros vamos a dejar nuestra carta en honor a la Santa Patrona de América. Se estima que el número de fieles que acudieron hasta la Basílica de Santa Rosa alcanzó los niveles prepandemia con una devoción que sorprendió incluso a los propios guardianes del santuario. Yo me he quedado asombrado porque es la segunda misa, es la que yo he celebrado y he visto como el templo se ha llenado y la gente sigue, como ves, sigue entrando, entrando, entrando y no hay cuanto acabar, así que es una alegría. Un 30 de agosto de celebración y marcado por la fe y devoción a Santa Rosa de Lima. Y también...